Muchas gracias, pero también es tu cumpleaños, ¿no? Le preguntan qué entrevista. Felicidades. Bueno, es una buena celebración, es el trabajo del equipo, el resultado de hoy. Estoy contento de que no me haya dejado atrás Primoz hoy. Ha tenido un buen día. ¿No había un momento de pánico? Siempre me he encontrado bien, bajo control. A Primoz le gusta ir a tope. No sabía qué esperar de cómo se encontraba y ya luego hemos visto al final cómo estaba. Pero yo estoy contento como me encontraba yo. Bueno, ahora hay más distancia con Almeida. ¿Cambia algo? Bueno, me gusta, claro. Pero es que Primoz tuvo un mal día el otro día. Almeida hoy. Es difícil ser. Gracias. Las palabras del británico Geraint Thomas. Aquí dando sus impresiones de la etapa, la etapa 18 en el día de hoy, de los ataques que se presentaron. Hablando de la diferencia que hay contra Joao Almeida, que tuvo un mal día. Así también como lo tuvo Primoz Roglic en la etapa de montañas pasada. Bueno, Geraint Thomas que dice que se siente muy bien. Y sigue ahí en la delantera de la general. Segundo lugar para Primoz Roglic a 29 segundos. Joao Almeida entonces pasa a un tercer lugar a 39 segundos. Y ojo que para mí esta es la sorpresa del Giro de Italia. Eduard Dunbar es el único corredor que logra mantenerse con los favoritos. Con estos tres corredores de punta es el único. Los demás no pueden mantener ese nivel. Eduard Dunbar se encuentra ubicado en la casilla número 4 a 3 minutos 39. El que ha perdido la casilla número 4 ha sido Damiano Caruso. Que ha bajado un puesto en la casilla número 5. Se encuentra a 3 minutos 51. Sexto para un Lennar Cagna a 4 minutos 27. Y aquí está también el hombre del día. En la casilla séptima está Tibo Pino. Que lo ha intentado hoy también. A ver si lo ha intentado ganar la etapa en el día de hoy. Pero no ha podido. Nuevamente ha quedado en segundo lugar. Filipo Zana se la ha arrebatado. Lo único bueno es que ha cosechado la camisa de la montaña. Y mañana va a salir vestido así con esa camisa de la montaña. Tibo Pino está a 4 minutos 43. Pero gracias a esto, a esa pelea que tiene por la montaña. A que se escapa. A que ha intentado ganar la etapa dos veces. Ha podido escalar en la tabla de las posiciones. Y se encuentra ubicado en una séptima casilla. Y mañana otra vez va a tener esa gran oportunidad Tibo Pino. De seguir escalando en la montaña. Y de seguir escalando posiciones. Y de intentar nuevamente en ganar una etapa en este Giro de Italia. Que él ha dicho que él vino a ganar una etapa. Y todavía no lo ha podido lograr. En la casilla octava. Se encuentra Andreas Legnesun. A 4 minutos 47 segundos. En la casilla nueve. Se encuentra Tim Aresman. A 4.53. Y cerrando ya el top ten. Está Laurende Plus. A 5.52. Así es. Y después ahí siguen muchos corredores. Como por ejemplo en la casilla doce. A 7 minutos 3. Bueno, estas eran las palabras de Geraint Thomas. Tras la etapa número 18. De este Giro de Italia 2023.